¿Qué tal gente? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo más de DIMER1998 Como ya sabéis, seguimos por Twitch, mi canalcito de Twitch estará en la descripción Y nada, en esta ocasión continuamos con el bueno de Sam por el hospital A ver qué movidas le ocurren a este hombre, porque el pobre parece que le ha mirado una legión de tuertos o algo Y nada, sin más dilataciones, os dejo disfrutar de este vidriete chavales, ahí lo tenéis, DIMER1998 Vale, pues volvemos a estar aquí, en la zona esta asquerosa, por decir algo A ver, debería, quizás, esto debería guardarlo, un segundo Vamos a ver, voy a guardar la movida esta, ahí está Y quiero, necesito esto, necesito dos jeringas Joder, es que es caro, eh, un puto cable multifunción Y una jeringa de estas me las das por tres bebidas, tócate la polla, chaval La bebida no te las da, te da un cargador extra, pero de momento me apaño porque tengo dos Vale, esto te lo cambia básicamente por un combo de dos jeringas Tengo ahí un combo de dos jeringas, pero no me vale Esto necesitas tres gotas mentales, tres movidas de estas Uf, y voy a guardar la munición de la Magnum Porque de momento no la tengo Menudo estafador, joder, macho, pero de verdad, eh Qué caderos, tío Me imagino que será por aquí Eh, voy a encender la linterna porque no veo un ciruelo No, aquí no hay nada Vale, pues nos tenemos que ir de esta sala Pues nada, nos vamos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Vale, vamos a ver Me cargué, creo que un canalla Me cargué un canalla de estos De los blindados, vamos, de los blindados Yo los llamo blindados Que parece un Tyrant del Resident Evil Pero versión un poco más plof Eh, pero no sé si me va a salir algo Voy a llevar la escopeta, no vaya a ser Que me salga algún gracioso Allí creo que miré, a ver Es que no me acuerdo bien, la verdad Donde miré y donde no Porque el fin de semana, la verdad Que me lo he tomado de relax Aunque me he pasado un juego con mi chica La verdad, que le gustan bastante los juegos de terror y misterio De este, de tipo Este no, porque este juego tiene demasiada acción Los típicos juegos que no tienes armas Que te tienes que ir escondiendo Versión hacendado, sí, sí Pues nos pasamos un juego de esos El Remocereth Que es un juego que me pillé hace poquito Bastante barato Y la verdad que el juego está muy entretenido Oye, para el precio que me costó La verdad que ha estado muy bien Pero bueno, eso son movidas aparte Vámonos por aquí a ver Uy No parece que haya mucha gente Así que voy a sacar la pistola ¿Alguien por aquí? Ya es que ya digo que no me acuerdo en qué sitio os miré Chavales Aunque esta habitación sí que me suena La verdad Vámonos Vamos, abre A ver, ¿por dónde vine yo, macho? ¿Vine por aquí? No, no tiene pinta ¿Por dónde vine, tío? ¿Por dónde vine? ¿Por dónde vine, colega? Y lo que más me raya es El tema este de las habitaciones secretas Y demás Es una cosa que, joder Es un poco extraño Sinceramente Cómprate el de Park Uy Qué decepción de juego, macho Qué puta decepción de juego Sinceramente Vamos a ver Cargando Cargando y por el ojete le van dando, ¿no? ¿Come con prampán? Vale Estamos otra vez aquí Que este pasillo creo que ya ha estado Pero seguro Que me he dejado alguna zona Tía, que es de verdad Ah, no Qué cabrone Al loro, chaval Me van a hacer aquí con las Con las alucinaciones estas de mierda Me van a Me van a hacer gastar una demunición En fin ¿Juega el DLC de Subnautica? Hombre Sí, claro que quiero jugarlo Hombre A mí el Subnautica Me moló La verdad que me moló bastante De hecho Yo me pasé la versión ¿Cómo se llama? La versión sin finalizar Se supone Aunque yo lo jugué en consola Y estaba completamente finalizada Puesto que me lo llegué a terminar Y todo Pero igual me lo Me lo vuelvo a terminar Ese juego Porque Quiero hacerme Ahora que le han puesto logros Quiero ponerme Quiero ponerme a ver Con los logros Y demás Para desbloquearlo todo Y luego sí Me haré el DLC Claro Me gustaría subirlo Aquí A Twitch Bueno ¿Este cabrón qué? ¿Se va a morir o no? Vale Sin munición De lujo ¡De lujo! Eso me pasa por no comprobar bien La munición que tengo Y la que no A ver Recarga Majete Anda Que nos ha tocado El zombi estúpido ¿Mueres? Sí, mueres Te den por culo Anda A ver Organicemos esto Vale Tenemos 17 balas Vamos a combinar Esto con esto Esta 7 con Esto Y esta 2 No Con la pistola Joder Es que vuela la munición Aquí Vuela pero bien A ver Algo por aquí Por la zona Municiones A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Fluido Ah, vale Una jeringa De estas de salud Si encontrara otra Sería estupendo Las combino Me llevo un cable multifunción Y lo uso Lo que pasa Que no me acuerdo Donde fue el sitio En el capítulo anterior Me dejé una Una zona Me dejé una zona La cual se abre con Con el cablecito Multifunción Pero necesito Uy ¿Tú que eres El listo del barrio O qué? ¿Va como Lagueado? No entiendo Por qué Si es un juego Que no necesita Conexión Ala Buenas noches Un documento A ver Es un caos Es un caos absoluto El hospital Se ha convertido En un laberinto Mortal Un giro En el pasillo Equivocado Y te encontrarás Rodeado De una decena De monstruos Docena Y por si eso No fuera suficiente Los soldados Enviados por el gobierno Para controlar La situación Son todavía peores La seguridad De los que estamos Aquí No parece Importarles Nada Entiendo Que tengan Que actuar Rápido Para contener El brote Pero ya hemos Traladado Los cadáveres Infectados A la parte Más aislada Del edificio Eso debería ser Suficiente Para evitar Futuras infecciones Pero no Sus órdenes Son quemarlo todo Así que Mientras movíamos Un montón De cadáveres Para su eliminación Las criaturas Escaparon Y una chispa Fue suficiente Para desatar El infierno En la tierra Y para empeorar Aún más La situación El sistema De expresores Antincendios De la sala Este del hospital No funciona Así que La mayor parte De esa área Es inaccesible Sería imposible Apagar esas llamas Con un extintor Normal Necesitamos Voluntarios Que bajen Hasta el sótano Y restauren La presión Del agua Para que funcione El sistema El único problema Es encontrar Alguien lo suficientemente Valiente Especialmente Teniendo en cuenta Que ese piso entero Es una maldita Trampa mortal Pues Muy bien Vamos a ver He mirado bien aquí No me fío Yo Este hombre Está durmiendo La siesta Vamos a dejarle Tranquilo Ahí con sus cosas A ver Lo que no escucho Nada bien Es el pitido Que se supone Que hacen las paredes Falsas Yo no lo oigo Casi nada La verdad Vamos a ver Eh Aquí me dejo Mmm 637 Puede ser Que era un código No 667 No Oh oh Tenemos aquí Una putada La verdad Tenemos Una putada Mira No se Que de la final Del 98 Tenemos ahí Una putada Porque a saber Cuál es el código Sabes Vete tú a saber Cuál es el código Vale En esta habitación Hay que acordarse Que hay un candado No se nos olvide El candado Y esta señora Que viene por aquí Pues Le hacemos así Y si con un poco De suerte Muere A la primera Que va a ser que no Más dura Que el arco llano Ya me he quedado Sin balas Abre, abre, abre Sal, sal 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 de aquí Vamos a recargar Aquí estaba el señor El señor al cual Le tengo que dar las Mierda Mierda Sí Gracias por el Bota de confianza Ahora Me dejame No No No, no, no No, no Hang on a minute Indeed You've proven Yourself somewhat Trustworthy But more so Reliable I simply can't Waste such a talent I have another Task for you What the fuck, man Listen I ain't parading Around your hospital Risking my damn life Chopping corpses For you I see But didn't you say You came here To collect something From my latest Patient Now that doesn't Leave you much Of a choice Does it So let's cut the chatter And get back To the task At hand First you do Something for me Then I do Something for you Doc I hope for your sake That son of a bitch Is really in there Cause if he ain't Similar to the one Your device unlocked By now You should have A clear idea How it works Once inside I'll explain the rest By radio Have a nice walk Mr. Walker Encima Cachondeo El cabrón Sabotea El archivo Subterráneo De Exacore Vamos a ver Esta habitación Que tenemos Por aquí Vale Esta ya La investigué Pero claro Como ahora Tengo la movida Esta De que puedo Abrir paredes Secretas Pues claro Voy a Voy a investigar Más por aquí Porque oye No he mirado bien Se ha quedado Esta perra aquí He recargado Dime que si Coño Muérete Pedazo de perra Estoy muy escasito De munición Tengo 16 balas De la pistola Y 28 De la escopeta Eso no me gusta La verdad Ahí es donde me metí Que estaba lo del código El candadito Ahí puede haber algo Por aquí también Por aquí Joder Es grande esto Hostias No me fío Aquí Vamos No me fío De Naide Voy a mirar Por aquí A ver Usted no se va A levantar ¿Verdad señor? A ver ¿Qué tenemos Por aquí? A ver Cuidado 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 Con las esquinas Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Te pasaste El vanquist? ¿Qué te parece? Las enfermeras De Silent Hill Hostias ¿Este está vivo? Está vivo Sí que lo está Sí Sí que lo está Ven Ven a por mí Ven Estoy aquí He girado Es duro Es duro De pelotas Este pavo Puedo aprovechar Corre recarga No vaya a ser Estos enemigos Son muy asquerosos Tío Son muy duros Bueno Voy a ir investigando Mientras tú te levantas ¿Eh? No tengas prisa Tampoco Nada por aquí ¿Esto qué es? Adrenalina Vale Munición de KSP-D6 ¿Qué es eso? ¿Dónde coño vas? Flipao ¿Estás flipando o qué? Vamos a ver Más munición Estás de la pistola Creo Sí Oh De lujísimo me viene Pero muy de lujo Me viene eso A ver señor ¿Tiene usted algo para mí? No No tiene pinta ¿Estás muerto ya? Dime que sí Hombre Que eres muy pesado A ver Vamos a mirar un segundo aquí Vale Tenemos 11 balas Bueno Podrían haber sido más Pero no nos quejaremos tampoco Ahí lo llevas Ah La munición que he cogido antes Era de la escopeta Estupendo Estupendísimo Esto está cerrado Y no tiene pinta De que por aquí Vaya a haber una pared secreta La verdad Pues nada Esto yo creo que era para coger cosas Era para coger cositas La adrenalina No sé qué Las balas Los cartuchos Y demás Lo que me extraña muchísimo Es que no haya un puñetero papel por aquí Me extraña un huevo Sinceramente Pero como no parece Pues nos vamos Vámonos Vale Vamos a ver Algo por aquí No Señor ¿Usted qué tal? Nada Esto es un ascensor Pero ¿Me conviene meterme en el ascensor? No Yo creo que no Voy a mirar Primero por aquí Ah Aquí está el señor este De antes Y el zombie que maté Que se cayó por aquí Voy a saber Dónde acabaría Tenemos banquitos No sé qué Este tiene algo Para mí Munición de la pistola De lujo De lujo De lujo No tengo muchas balas La verdad Y ahí veo algo brillar A ver ¿Qué es? Un cargador extra Ah no Una barrita energética Bueno Viene bien A ver ¿Cómo voy de vida? De hecho me la voy a tomar Me voy a tomar esa barrita energética Sí Garrita energética Usar Vale Esto Combinar Con la pistola Ahí lo llevas Vale A ver Fluido de salud Y adrenalina Para recuperar Una pequeña cantidad De energía No sé yo Hasta qué punto Me conviene eso ¿Esta puerta no se abre? Joder Con la pintona Que está ahí puesta Qué raro Nada 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 Vale Vámonos Vámonos Que aquí no hay nada más Lo que me tiene mosca Es el El código ese Que no No sé cuál será Vamos a ver Si nos metemos Aquí en el Este Porque es que otra cosa Necesito una llave Vale Pues no nos podemos meter ahí Con lo cual Esto está mirado Eso está mirado Vámonos por aquí A ver Un segundito Y aquí está la puerta Esta chunga Del código Pero es que no sé Dónde coño estará Lo que es el código No sé Dónde andará Aquí tenemos una taquilla Muy extraña Mira Me dejaba un papel Tío Vamos a ver Gracias por adquirir Gracias por adquirir el modelo T-002 de taquillas de seguridad De Vortex Las taquillas de esta nueva serie Están a la vanguardia De la tecnología de seguridad Son absolutamente fundamentales Para mantener a salvo Cosas tan valiosas Como artículos caros Documentos importantes O armas de fuego Personales Eso me interesa No hay nada en este mundo Parecido al modelo T-002 de Vortex Equipado con lo último En dispositivos de cierre electrónico Ni siquiera el mejor hacker De todos los tiempos Podría burlar nuestro sistema De seguridad de última generación Porque Vortex Es innovación Vortex es el futuro Ahí el spam guapo Ahí a muerte Necesito un cable multifunción Es que necesito ese puto cable Es que necesito ese puto cable Tío Necesito Necesito conseguir algo Para pillar el cable Es urgente Pero vamos Muy urgente Pues no me había fijado Ni en la pedazo de taquilla Y mira que se ve Mira que grandota Pero no me había fijado Bueno Vamos a ver Aquí no hay nada Volvemos por aquí Vamos a ver Vamos a pensar Aquí es de donde vengo Que creo que tenía todo registrado Aquí había una simple sala Que no tiene mucho más Por aquí puedo volver Voy a volver un segundo Que creo que no mire bien Mira aquí está El otro La otra movida esta Necesito el cable multifunción Joder Donde coño habrá Un cable multifunción Me voy a ir por aquí Porque no me quiero meter Todavía por donde el señor Quiero Quiero a ver si encuentro algún objeto Para poder pillar ese cable Y una vez lo pille Puedo abrir tanto la taquilla Como la puerta Bueno Vamos por aquí a ver Vamos por aquí a ver Que por aquí vine Soy consciente de ello Antes de que me lo digáis Por aquí volví en el anterior capítulo Pero Como hará celo De la movida esta De los muros secretos Voy a ver si encuentro alguno O algo Hay aquí una señora Muy amable Las balas la atraviesan Como podéis ver Muérete señora Por dios Que dura Vamos a ver También podría haber recargado La pistola Directamente así Tenemos un cargador Con ocho balas Eso hay que tenerlo en cuenta A ver Vamos a dejar este puesto Para recargarlo El siguiente Y luego ya veremos Nada por aquí Nada por allá Vale No tiene pinta De que haya muros Ocultos Por aquí Es que eso es una movida Lo de los muros ocultos Porque ahora tienes que andar Ahí mirando bien No vaya a ser Que te dejes alguno Puede tener cosas Interesantes En fin Esto se abre No Pues nada Por aquí hay unas escaleras Que creo que ni siquiera Subí por ahí Voy a acercarme Hasta aquí al principio Por aquí puedo pasar No Pues mejor Mucho mejor Así no me hago líos Voy a subir las escaleras Un segundo Eso sí Vamos para arriba A ver O si subí No me acuerdo La verdad Pero bueno Subimos otra vez Como quiero investigar Lo del tema De las paredes Estas A ver Por allí No sé lo que habrá Y por aquí Oye ¿Por qué me suena tanto esto? Señor ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleva usted, hombre? Yo aquí ando Buscando paredes ocultas En el hospital Muy creíble todo No tengo la llave Vale Esta puerta también No hace falta Una puñetera llave Sí, aquí estuve Definitivamente estuve Aquí arriba Más que nada Porque recuerdo Esa linterna No sé Detalles míos Mira Vale Vamos por aquí Nada por allí Bueno Habrá que mirar Pero ahora miraremos Y por aquí tenemos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? El mostrador Ah, aquí es donde estuve En este mostrador Miré Pero la verdad Es que no encontré nada Este escritorio Es un caos total Ya, ya Vamos a ver Vamos a ver Esto no se podía abrir Efectivamente En la salida No me interesa La verdad Hay un tío Por ahí hablando Aquí miré Si sé que miré Pero es lo que digo Que ¡Eh! ¡Eh! Pero que calladito Te lo tenías ¿No? Hmm Pues mira No me ha venido mal Darme otra vuelta Pues si no Me hubiese quedado Sin eso Hay que bajar por allí Para volver Pero antes Vamos a mirar Otra vez Por aquí A ver Ah, esta es la salida Esta es la salida real No, no, no Déjate de paranoias No te salgas hasta afuera Vamos, no jodas Allí fuera No creo que haya Cosas raras En todo caso Me hubiese dejado Algo por aquí Por esta zona Pero no tiene pinta La verdad Claro, si De hecho Por estas escaleras Yo bajé Así que Aquí estaba el señor este Vale, vámonos a la puerta Del pavo este De... Porque es que Otro sitio no hay O yo no lo veo Que también puede ser Bueno Poquito a poco No tenemos prisa La verdad Yo por lo menos Y ahora ¿Dónde estaba este señor? Por aquí, ¿no? Sí, por aquí Puto código Puta mierda Del cable multifunción Que de hecho Lo podría tener ya Pero es que He estado muy He sido muy prisas A la hora de combinar Esas jeringas Que combiné No tenía que haberlo hecho Sinceramente Pero bueno ¿Yo qué voy a saber De un cable multifunción? O sea De unas paredes secretas ¿Yo qué coño voy a saber? Ni que fuese adivino Aquí no hay nada más Vámonos Cargando Vale Vamos a ver Eh Ah, me había parecido Que ponía Ah Esto es lo de la puerta Multifunción Esta Qué putada macho Qué putadón No tener Un puñetero cable De esos Bueno Vamos a darle al tío Este lo que me pide ¿Eh? Ah ¿Cómo? Espera 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 Que Ay, ay, ay Que me acaba de dar Cables multifunción El jambo ¿Qué me estás contando? Ven, ven, ven Vamos por aquí Vamos por aquí Porque la puerta esa Que me dejé atrás Seguro que es que es por ahí O no Porque también me ha dado La llave del ascensor Venga Vamos allá Con un par A ver Dificultad difícil De puta madre No me da ningún miedo No me da ningún miedo Esta mierda ¿Qué tenemos? Tenemos Munición de pistola Y algo más Eso es todo Munición de pistola Y te has quedado tan a gusto Nada más que he cogido eso ¿En serio? Pues sí, sí Munición de pistola Y se acabó El que quiera pan Pues que se lo haga Ay, la virgen Vamos a irnos a la puerta Del código Este Del cable multifunción También A ver qué hay Vamos a ver A piratear Dificultad difícil Mira qué difícil es Ja, ja Ja, ja, ja Me descojono A ver ¿Qué hay aquí dentro? ¿Algún señor Que me quiera Dar una sorpresa? Mira, para empezar Tenemos Bala especial De la escopeta ¿En serio? De lujo Tenemos aquí Un documento Archivo encriptado La mierda esta, tío Yo es que esto No sé lo que es No sé lo que es A ver ¿Esto qué es? Aditivo H Vale Pues muy bien Y lo que es el código No me lo vas a decir ¿Verdad? No me vas a dar Esa alegría Tan grande Para mi corazón Shoot Se parece a Scream Es como un guiño A Scream Creo que lo vi Sí, sí A mí también me suena ¡Anda! Acuchillado Encuentra el cartel De la película Me acaban de dar un logro Pues muy bien Nada más Tenemos por aquí No No tiene pinta Joder Lo del código Macho Lo del código Es lo que más rayado Me tiene A ver Ay no No, no, no Seguro que está En un documento Pero yo que sé Vale Por lo menos Me he quitado esta mierda De encima Y nos podemos ir Al ascensor Sí, será una referencia Ya me he dado cuenta Es así como discreta Pero a la vez Se nota O sea Se nota bastante Vale Vámonos al ascensor Que el ascensor Si no me equivoco Estaba Aquí creo Creo que estaba aquí Allí enfrente lo tenemos Creo que es para este ascensor La llave que me han dado Aunque igual Igual debería haber ido a Igual debería haber ido al baúl Porque fíjate Es que voy a tope de todo Voy llenísimo Mira Voy a combinar estas dos Que yo sé que ahí Tengo un cable multifunción Seguro Y esto Lo puedo combinar Con el aditivo H Y me ha dado ¿Qué me ha dado? Esto Fluido de energía Vale Mira Me voy a ir Por si acaso Es que ahora Darme otra vuelta Si es aquí La llave la sigo teniendo O la pierdo La pierdo Bien Otro hueco más De lujo Vámonos Vamos a ver Que nos encontramos Tiene que haber una magnum Por aquí Una Una águila del desierto O una python O algo Porque he conseguido balas Eso es porque Tiene que haber un Pipón Por aquí Escondido Cuidado Que no me Hostia No me fío Aquí Vamos A ver Aquí hay un señor Que se va a levantar Pero seguro Vaya hombre Ay 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 Que viene mucha gente Ay Cuidado Cuidado Señora A dormir ¿Usted señor? ¿Quiere dormir también señor? Ah Que la señora Está viva ¿Estáis muertos? Muertísimos Vale Bueno ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? Otro cable multifunción De lujo Me viene de lujo Por si acaso A ver Aquí tenemos una fargoneta Ah no Es una ambulancia Eh ¿Qué iba a decir? Ah Si lo del código Es que no sé Donde puede estar El puto código La verdad No tengo ni idea Y ese sonido Que estoy escuchando No me toquéis los cojones Eh Dejarme mirar primero Y luego ya Luego me venís De 10 en 10 Si queréis Pero ahora Dejarme mirar tranquilo Clock Pistol No sé qué Esos detallitos El juego La verdad Que está muy bien De hecho Me lo he pillado físico En la Play 4 O sea No tengo la Play 4 Pero para cuando la tenga Me lo he pillado físico La edición esta Black Que han sacado Me mola tenerlo en físico La verdad Es un juego que me gusta Bastante En plan La temática Los guiños a Resident Evil En plan No sé si me explico A ver Que tenemos aquí La fargoneta Nada más Por aquí Se abre o algo No No parece A ver Eh Tenemos aquí Más balas Para la pistolita Lo cual me viene de lujo Nunca Nunca Sobran las balas La verdad Todo lo contrario Que suena Estoy escuchando unos sonidos Que me están poniendo De los nervios La verdad Aquí en el coche patrulla Podría haber algo Una escopeta Bueno escopeta No que ya tengo Una metralleta O algo Vale Por allí he mirado Todo bien Todo bien Si Vale He venido por aquí Con lo cual Voy a mirar por aquí A ver Que hay por aquí Hostias Cuidado Tío pero Lo que no entiendo Es porque no ha cogido medicinas Si sabe que está enfermo Espérate Mejor asegurar A ver Cuidado Cuidado Pedir un señor Muy simpático La verdad Que tengo Bastantes cartuchos Por eso no me duele Tanto gastar Uno o dos Así Y son algunos Tiparracos De estos Que me quito De encima ¿Sabes? ¿Qué tenemos Por aquí? Herramientas No sé qué Aquí hay una Taquillita ¡Otra con código! ¡No me jodas! Vamos a poner El 667 A ver ¿En serio? ¿La he abierto? ¡Onda! Trae, trae El inventario Está lleno ¡No jodas! A ver Joder Y tan lleno Macho Uff Esto ¿Lo puedo combinar Con algo? No Mmm Que jodido Esto Mmm Joder Es que tengo Un huevo de bar Ah claro Que estas me las han dado De punta hueca Pues mira Esto lo voy a usar Y esto Me lo llevo Ahí está Fluido mental De no sé qué Vale Y el código 667 No funcionaba arriba Igual es que metió Algo mal Una Un cassette Ay que de hecho Cogí un cassette Creo Y no lo llegué A escuchar A ver O si Si lo escuché Es que no me acuerdo bien Chavales Es lo que tiene Hacer directos Y dejar un par de días Si creo que si lo escuché Si si lo escuché Si A ver el segundo Tengo un trabajo Tengo un trabajo Si esa es la única manera de convencer a la gestión superior de que me asignen una nueva trabajo, entonces así sea. A este punto, sería mejor de hacer un vegetal mismo sin las sensaciones de estar en este trabajo. ¡Eh! Esto es un puzzle. A ver, vamos a echar un vistazo bien primero y ahora hacemos el puzzlecito. Igual me habéis escrito algo y no lo he visto, chicos. Es que se peta a veces, pero bueno, que es normal. ¡Uf! Es que el pasillo tan largo es que me angustia, me agobia. A ver, no sé ya si hacerme primero el puzzle o recorrerme el pasillo. Voy a hacerme el puzzle y así lo quito de encima. Es posible que alguna pista por aquí sobre ese puzzle. No me extrañaría que hubiese por aquí números o algo. O aquí. No parece. Vale, vamos a ver. A ver, pone algo por ahí. No, no. Esto no, tampoco. A ver. Parece que falta una válvula. Vale, si lo llego a saber le doy antes a la A, coño. ¿Será posible? Bueno, vamos a seguir por aquí, a ver. Fíjate que... Y este... ¡Eh! ¡Ajá! Amigo, que aquí hay un secretito, ¿eh? Con que esas tenemos. ¡Oh, qué susto! Vale. Es que parece que se ve un archivo de algún tipo. Precisamente, señor Walker. Dejá el chat a un mínimo, pero esta vez no tienes que deshacer los cuerpos. Solo parque tu tush en esa caja por el PC y iniciate la secuencia de la sequencia de la self-destruction. El proceso debería ser bastante simplista. Eso es todo. Vale. Pues no sé qué me ha dicho de algo. ¿Esto qué es? ¡Joder! El inventario está lleno todo el rato. A ver. Bueno, seis paginitas. Preparémonos para leer. El heraldo de Kingside, 24 de mayo del 52. Una enfermedad contagiosa se extiende en el pabellón de maternidad. Según las declaraciones de varios testigos oculares, parece que todas las pacientes admitidas en el pabellón de maternidad del Hospital del Sagrado Corazón de Kingside están sufriendo una misteriosa enfermedad. Las mujeres hospitalizadas en distintas etapas del embarazo han mostrado al mismo tiempo los siguientes síntomas. Náuseas, vómitos, calambres abdominales y, en varios casos, pérdida de conciencia y parálisis temporal. Mientras esperamos confirmación desde el hospital y el ayuntamiento, instamos a los familiares y amigos de las personas hospitalizadas en este departamento a ponerse en contacto con nosotros para que nos aporten cualquier información sobre el estado de sus seres queridos y sus bebés. El diario Bermellón, 27 de mayo del 52. Caso del Hospital del Sagrado Corazón. Detalles aportados por el ayuntamiento. Tras tres días llenos de rumores sobre la misteriosa enfermedad en el pabellón de maternidad del Hospital del Sagrado Corazón, las autoridades locales por fin han hecho algunas declaraciones. El sargento Donovan dio ayer por la noche una rueda de prensa urgente en el ayuntamiento en nombre del alcalde. Confirmó que una epidemia se extendió, pero que se mantuvo bajo control gracias a la eficacia y los esfuerzos del personal médico. Aparte de esto, no se dieron más detalles debido a una investigación delicada que sigue en curso, pero lo más importante es que se ha confirmado que las pacientes que sufrían esta epidemia están libres de peligro gracias a un tratamiento especial desarrollado rápidamente por los especialistas de biogenética Hexacor. Según estos informes, el tratamiento no afectará de manera negativa a las madres ni a los nonatos. Las crónicas de Kingside, 20 de junio del 52. Exclusiva. Nuevos detalles sobre el contagio en el Hospital del Sagrado Corazón. Nuestras fuentes confidenciales nos han proporcionado una información que, de ser cierta, podría arrojar una inquietante verdad sobre el misterio de la contagiosa enfermedad que azotó el pabellón de maternidad del Hospital del Sagrado Corazón hace unas semanas. Según nuestras fuentes, las mujeres embarazadas fueron víctimas inconscientes de una infección producida por un agente nervioso biológico. Este agente en particular se usa en combate y se trata con atropina, el mismo remedio utilizado en las pacientes del pabellón de maternidad. Y llegados a este punto, los lectores deben preguntarse a sí mismos, ¿cómo es esto posible y cómo de poderosos son las personas involucradas? El diario de Redcrest, 27 de junio del 52. Caso del Hospital del Sagrado Corazón. El departamento de policía de Kingside rompe el silencio con inquietantes declaraciones. Esta mañana el departamento de policía de Kingside se ha roto su silencio en relación al caso del Hospital del Sagrado Corazón al revelar una información increíble. El jefe de policía, Lambert, declaró que, de hecho, el brote fue malintencionado y enfatizó que la falta de información por parte de la policía fue crucial en la investigación. La principal sospechosa es en J. Preijers, una enfermera del pabellón de maternidad. Al parecer, sufrió una crisis mental e infectó de manera intencional a las pacientes del pabellón de maternidad con material peligroso almacenado en el laboratorio. El resto son especulaciones. Quizás en un acto de culpa desesperado, la sospechosa intentó ir de la ciudad perseguida por las autoridades y perdió el control de su vehículo en lo alto de la carretera del precipicio silencioso, cayendo unos 40 metros y acabando a la orilla del río del oso. Según dicen las autoridades, la sospechosa está presuntamente muerta, aunque no se espera recuperar su cuerpo debido a las fuentes corrientes en esa zona. Al final, el caso se ha cerrado con los pacientes del área de maternidad de vuelta a sus vidas y sin ninguna forma de verificar el verdadero motivo de esta cruel arpía. Y esto quedará para la posteridad como una de las páginas más inquietantes y horribles en la historia de nuestra pacífica ciudad. Muy bien. Y yo me alegro. Esto podría ser el inventario ese, guapo. Estaría muy bien. A ver, a ver. Combinar, nada. Combinar, nada. ¿Qué hago? A ver cómo voy de salud. Es que voy muy bien de salud, digamos. ¿Qué hago, tío? Me voy a tomar esto. Igual le da una sobredosis a este pavo. Sea lo que Dios quiera. ¡Que sea lo que el Señor quiera! A ver. ¿Esto qué es? Uy. Ah, tengo que equilibrarlo. Pues ya está. Equilibradísimo. ¿Has visto? Ah, otra vez. Uy, perdón. Tengo que equilibrar 63 y 43. Vaya, hombre. Ah, tengo un límite de intentos. Vale, 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 vale. Vale. Vamos a ver. De lujo. A ver. Otra fase más. Ah, esta puede ser o muy fácil o muy difícil. Hacemos esto así. Esto asá. Esto asó. Vuelve con el doctor. Ah, ya está. Joder. No he tardado tanto. A ver. Allí no he mirado, con lo cual voy a mirar. Me ha parecido escuchar algo por detrás. ¿Algo por aquí? ¿Esto qué es? Necesito una llave para abrir esto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hari, hari, hari! Parece otro ascensor, macho. Igual le llevas a este pavo. Vas a hablar con él y te da otra llave nueva para este sitio. Qué bueno, macho. Ya decía yo. Digo, este hueco aquí. Y fíjate para lo que es. La putada es que no hay aquí un lugar de estos de guardar objetos. Me vendría estupendo. Me vendría, la verdad. ¡Hostias! Eso ha sido aquí. Ya no puedo entrar aquí. Qué cabrones. Menos mal que creo que lo he cogido todo. Vamos a ver. Voy con la escopeta en la mano, eh. La madre que la parió, tronco. La madre que la recontraparió, chaval. Flipas. Qué rabia me da eso. Uy, qué rabia le voy a coger a eso. Uy, 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 qué rabia. Esto no puedo hacer nada porque me falta una manivela aquí en esta zona. Con lo cual, pues, nos podemos ir. Es que otra cosa... De hecho, lo que voy a hacer es... Lo que voy a hacer va a ser irme a... Antes de hablar con el doctor voy a ir a la sala de guardado esa extraña. Y voy a dejar cositas. Voy a dejarme cositas porque es que voy petadísimo. Menudo petardazo ha pegado, macho. No me lo esperaba para nada. Espérate. Espérate que todavía pasa algo. Mira, mira, mira ese hombre tocho mascado. Voy a echar un traguito. ¿Este quién es ahora? Ay, no, por Dios. Es que este tiene pinta de escupir o algo. Derrota al hombre fundido. A mí sí que me va a fundir. Estoy aquí, señor. Ven para acá, ven. Hola. Sí, hombre. ¿Tú te crees que yo he nacido ayer o qué? ¡Hostia, qué duro! La madre que lo parió. ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro que me quiere violina! ¡Escupe, escupe! Ahí, ahí, muy bien. Sal cavando hostias. A ver. Escupe un poquito, anda. ¡Socorro! Venga, ven. Te estoy esperando aquí. Ahí la llevas. ¿Ha quedado a gusto el señor? Pues yo que me alegro. A las úlceras del estómago y el hombro. Bueno, yo le he disparado a muerte ahí, a tope. Qué maldad. Es una escopeta. Algún tiro le daré ahí. Que sí, que hubiese sido lo más correcto seguramente. Pero bueno. Y estaba aquí. Que ha quemado algo o alguien o yo. Qué polla sé, la verdad. A ver, esta cajita no tiene nada. Vale. Vámonos. Me voy a equipar la pistola. Que ya está bien. Voy a ir a la sala esta que digo. He guardado. Ahora es otro nuevo tipo de enemigo. Que viene aquí a tocar los cojones. Vale. Vamos a ver. Voy con la pistola en ristre. Pero es que no me fío de lo que haya podido salir aquí, la verdad. Si veo que hay zombies normales, pues cambio a la pipa. De hecho está ahí lo de la taquilla. Voy a probar otra vez el 667, por si acaso. Por aquí no creo que haya pasado nada. Ni se haya abierto nada. No tiene mucha pinta, la verdad. Vale. Vamos a llevar la pistola. Que parece que esta zona es segura. De momento. De momento. Veremos a ver luego. A ver. No se levanta nadie. Ni hay ningún enemigo. Mira que me parece extraño, eh. A ver. Es que esta taquilla me tiene obsesionado. Te lo juro. Yo cuando... Hay movidas... Sí, sí que lo he puesto bien antes. Pero no es. No es este puto código. Vete tú a saber. No. No es. No. Me molaría saberlo. Quisiera abrirla. Lo que no sé si es... Algún documento que me voy a encontrar más adelante. Algún documento que me he dejado. Vete tú a saber. Es que eso... Eso me frustra mucho. Bueno, vamos a ver al doctor. A ver qué nos cuenta. El doctor Tartle este. Ah, mira. Ya sale un video. Estoy aquí. Ahora, dejame entrar. Oh, mi amor. Señor Walker. Bienvenido de nuevo. Eres, de verdad. Te has demostrado que eres reliable. Tengo que admitir que no podría haber hecho algo mejor a mí mismo. Escucha, hombre. Hace que moriré cubriendo la mierda que estas personas han escondido aquí. La mierda que eres un parte de, Doc. Yo pensé que tu trabajo era salvar vidas, no destruirlas. No prensa que me prensa, señor Walker. No seré culpado por los likes de ti en un momento como este. Esto se basa en negocio, dinero y poder. Todo lo que la empresa tiene más de lo que puedes comenzar a fombrar. Pero aún estoy útil para ellos. Ellos van a ir para mí eventualmente. Ellos van a ir para mí porque... Yo también soy reliable. Y eso es exactamente por eso que tú y yo tenemos un último trabajo para completar. Ah, mierda de ti, hombre. Me lloró una vez, maldito en ti. Me lloró dos veces. Bueno, no puedo volver a ser llorado. Estoy terminado. Solo escúchalo y escucha. Un conocido de mi amigo, Dr. Kimble, salió a la pierna y fuera de contacto de radio mientras llevaba un trabajo importante. No puedo volver a ser llorado. No puedo volver a ser llorado. Pero él hizo, por ejemplo, reestablish el señal justo hace unos minutos. A lo que poco he agarró, solo tenemos unos minutos para salvar su vida. ¿Y quién es mejor que el relativo de ti para ir a su ayuda, eh? Completar este último trabajo para mí, y me alegro de abrir esta puerta y invitar a ti también a la entrada. Déjame te asegurarme, señor Walker, que soy un hombre de mis palabras. ¡Oh, mierda! Bien, pero eso es todo. Si no te abres la puerta la próxima vez, voy a encontrar un camino ahí, y tú no vas a gustar. Eso no será necesario, señor Walker. El Dr. Kimball parece que se ha cerrado en la esquina de la ciudad, pero no estoy seguro de cuánto tiempo estará seguro ahí. Así que, por favor, rescatálo tan rápido como posible. ¡Buenos días! A ver... Necesito combinar algo porque tengo que coger la llave. Gracias. ¿Llave del armario o ha puesto del almacén? Mira, esto se parece a lo que sale en los Simpsons. ¿Te has fijado? Se parece a lo que sale en los Simpsons, macho. A ver... Llave de un armario y la etiqueta pone Hospital, segunda planta. Segunda planta. Ah, vale. Ya sé de dónde es esta llave. Creo, ¿eh? De todas formas, lo he dicho. Voy a ir a ver si guardo objetos en el baúl este extraño. ¡Ay! ¡Señora! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Señora! ¡Coño, haya paz y buen rollo! ¡Joder! A ver... Creo que viene alguien más. ¡Ah, no! ¡Es la señora! Que todavía ha sido con ganas de juerga. ¡Quita, coño! ¡Hala! Pichada ya de una puñetera vez. ¡Joder! Y aquí ya está. ¿O qué pollas? A ver... Necesito buscar lo que he dicho antes. El tema de la habitación esta... ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Dónde va? ¿Le han metido el turbo a esta señora? ¡Joder! Es cosa mía o los zombies son cada vez más duros. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Que me oriente. Vale. Creo que es por aquí, por donde está la puerta esta que me falta, ¿eh? Porque está saliendo mucho bicho. A ver... Con cuidadín. Sí, definitivamente es aquí donde yo quería ir. Lo que no me acuerdo cuál era la puerta donde estaba la movida esa. Creo que estaba por allí, por el otro lado, me parece. Tengo memoria a pez. Sinceramente. Esto del candado... Necesito alguna herramienta para abrirla. Una herramienta. Una puta herramienta para abrir la cadena. ¿Qué herramienta? Tronco. ¡Joder! Esta tampoco es. ¡Joder! La otra. ¡Coño! La otra. Vamos para allá. A ver... Aquí. Creo. Si no me equivoco... Sí, allí está la pared. Anda que no canta, ¿sabes? Canta cuando lo sabes, quiero decir. Si no lo sabes, pues obviamente... Pues no. Esta puerta no se abría, hemos dicho. Aquí no hay nada más. He mirado bien, me imagino, por todo esto. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Cambio. Cambio... ¿Qué cables multifunción no quiero? Ahora mismo no quiero. Hijos de puta. Te venden un cargador extra de la pistola que me vendría bien. A ver. No lo necesito realmente, pero no estaría mal tener un tercer cargador, por si acaso, quizá. Pero no le voy a dar los dos cables multifunción que tengo. Eso está muy claro, vamos. A ver, podría cambiar una jeringa por otro cable multifunción, pero como llevo dos, de momento no lo voy a hacer, porque ahí sí necesito curarme. De momento no lo voy a hacer. A ver, dame un segundito, chavales. Vale. Incluidos de estos no necesito. Quieto. Munición normal para la GK-22. O sea, te da 15 balas por dos movidas de esas. Pero no me interesa. Es que además que no tengo ni una. Y luego las de punta hueca necesitas 30 de las normales. No, de momento, de momento no. Lo que sí voy a hacer, esto ya se lo he dado, creo. Vale. Vamos a darle un cable multifunción. Lo voy a guardar aquí. Esto mejora la percepción. Esta la voy a guardar y esta la voy a guardar. La llave la voy a usar ahora, con lo cual despejaré un hueco más. Sí, así me voy a ir. Bueno, vamos a suscribir. Por si acaso, vamos a guardar aquí. Voy a seguir un rato más. Vale, vámonos. Vámonos, que ahora tengo que irme a buscar la puerta para la llave que he conseguido. Esa puerta estaba... Hostia, ¿dónde estaba esa puerta, tío? ¿Dónde estaba esa puerta? No me acuerdo bien, la verdad. Necesitamos una especie de cortacadena para esa de allí. Para la doble, pero... A saber. Vale. Nada, nada, nada. Vámonos. Eh. ¿Aquí qué había? Pues... Muchísimas cosas. ¿No lo ves? Todas las cosas que hay. En fin. Coño, abre. Se queda ahí atascado en la puerta, el pavo. Voy a sacar la escopeta un rato. No sé por qué, pero la voy a sacar. Vámonos. Vamos... Ay, cállate que esta no es. Joder. Esta doble, anda que no... Anda que no es grande ni nada. En fin. Al lío. Vámonos. Aquí no creo que me salga nadie. Me ha salido mucha gente antes. Igual aquí han salido esos zombies. Porque están puestos ya. Para que en la sala cojas algo. Vuelvas por aquí. Y abras quizá lo del candado. Me imagino yo. Porque otra cosa no se me ocurre. A ver, por aquí. A ver, ¿dónde tenía yo que volver para encontrarme la puerta esa? ¿Aquí es donde el ascensor? ¿Dónde el ascensor? No. No, 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 no. Creo que era por aquí subiendo las escaleras, me parece. Vamos a ver. Tenemos esto que hemos estado antes. Por aquí. Por aquí me voy a meter. Vamos a ver qué hay en esa puerta... En esa puerta naranja. Creo que era naranja o roja o algo así. Roja más que naranja. He hecho un traguito. Por aquí no. Por aquí. A ver. Creo que voy bien. Me suena mucho que estaba por aquí la puerta esa. Por aquí, por el pasillo este. Creo. Creo recordar que sí. Subiendo las escaleras, me parece que estaba. Sí, sí, subiendo las escaleras. Coño, si aquí no hay nada más. Lo raro es que no haya nadie por aquí. Eso sí que me resulta raro. ¿Qué me irá a salir? Miedo me da. Mírala, aquí está. Creo que es para aquí. Llave del armario utilizada, efectivamente. ¡Ay, mira! ¿Ves? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Que iba a haber aquí algo para abrir aquello. Esto es que no lo entiendo. ¿Alguien sabe para qué es esto? ¿Alguien lo sabe? ¿O me lo puede mirar si me hace el favor? Porque es que no sé para qué. Pilla un montón de libros de estos. Cada uno con un código diferente. Te sale ahí una web. No sé. Ahora mismo es que no puedo mirarlo. Si no lo miraba yo, chicos. Vale. Tenemos las cizallas. Tenemos punta hueca para la pistola. Que de hecho... Estoy por usarla. Estoy por usar unas cuantas balas. Aunque quizá mejor me las guardo. No sé qué hacer, la verdad. A ver. Dame un segundito. Es que fíjate. Tengo 24 balas de punta hueca para la pistola. Y 24 balas especiales. Caja de munición de cartón para bala especial. Util con la no sé qué. Pero que son explosivos o algo así, me imagino. Empty. Voy a cargarle... Bueno. Bueno, bueno. Espérate, espérate. No, 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 no. No, no. Voy a gastar primero la munición normal. Básicamente porque... De la otra forma lo que voy a hacer es... Tener más huecos del inventario ocupados. Y no me interesa. Hemos cogido las cizallas, ¿no? Cuidado, cuidado. Que viene mucha gente. Los he visto más rápido, macho. ¡Qué duro! Más duro que el arco, ya no. Recarga. Bueno, vámonos. Me han salido ahí tres guapitos. A darme un besito. ¿Qué iba yo a mirar? Ah, lo de las cizallas, coño. Que al final no me he fijado. Sí, sí que las llevo, coño. Estoy empanado, te lo juro, eh. A ver, teníamos que ir por aquí. Si no me equivoco, cruzamos por aquí. Sí, efectivamente, por aquí es. A ver. A ver, a ver. A ver, ahora era por... Por aquí, creo. Sí, por aquí. Un traguito. Vamos a ver qué hay en el patio ese. Igual ahí me sale hasta algún bicho, algún jefe o algo. ¿Tendrá jefes este juego? No lo sé, pero es que no he querido tampoco mirar nada. Me gusta llegar a los juegos sin spoilers. Lo máximo posible. Ahí va la escopeta, de todas formas. No te creas que me fío mucho yo de la people, eh. Vamos a ver. Para ir al patio era por... No, por aquí no. Por aquí. Sí, porque la otra es la de la taquilla. La del puto código de la taquilla. ¿Qué código será, macho? ¿Qué código será, tío? Nada por ahí. Voy a pillarme la pistola, porque si no me ha salido nadie ya, no creo que me salga nadie más. De momento. A ver. Parece que está bastante bien hecho este juego. Quiero decir, teniendo en cuenta que lo ha hecho un estudio... Digamos... De gente que lo ha hecho en plan indie, pero han contado con cierta ayuda, según me he informado de algún profesional, pero que básicamente está hecho por gente pues como tú y como yo, por así decirlo. Y la verdad que se lo han currado muchísimo. Oye, para lo que es el estudio, lo han hecho de lujo. Y seguro que de esto salen grandes lanzamientos. Y es lo que espero, eh. Tanto grandes lanzamientos como espero que tengan éxito estos chavales. ¿Quieres utilizar las tenazas? Claro, hombre. Para eso vengo. A ver. Aquí sí que no me fío de nadie. Tenemos. Tenemos muchas cosas. Tenemos. Balas para la magnum. Que sigo a la espera de encontrarla. Tenemos. Bebida energética. Una. Vale. Tenemos. Este me ha parecido ver que tenía... ¡Ah! Hostia, pistolero. Consigue la magnum. ¡Buah! Esto tiene una pinta que flipa, chaval. Esto tiene que pegar unos pepinazos. Vale, pero de momento ponte la pistola. Que no parece que haya mucha gente aquí. Aquí tenemos... Aquí tenemos... ¡Ah! La válvula. ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Qué os creéis? ¿Que voy a gastar la magnum para vosotros? ¿Estáis flipando? Venga, venid. Uno a uno. A pecho descubierto. Estoy aquí, ¿eh? Vamos, vamos. Venid. A pecho descubierto. Así, así. No te hagas el tonto, coño. Si me has visto. ¿Está vivo? Escúchame. ¿Estás vivo, no? Eh, 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 eh. Tranquilidad. Tranquilidad. Tranquilidad, he dicho. Tranquilidad, coño. A ver, ¿quién está vivo? No sé cuántos cartuchos me quedan. Vamos a recargar. Bueno, ya, ya está. Ya. ¿Se os ha quitado la tontería? ¿O viene alguien más? Ahora miraré. A ver. A ver si alguien por aquí tiene... Mira, un documento. A ver. Tarjeta de identificación del personal del Sagrado Corazón de Kingside. Nombre de Nis. Apellido Roman. Puesto enfermera. Nivel de seguridad, 4. Hay un código personal en la parte de atrás. El número es 434. ¡Oh! ¡La taquilla! ¡Sí, señor! Ahora mismo voy a abrirla. ¡Hombre! Ahora mismito voy a abrirla. Vale, lo primero vamos a meter el código, que al final lo he conseguido. Entonces, directamente, de una. No me extrañaría que me saliese algo de camino, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver. Un traguito. Lo primero el código. Lo primerísimo, vamos. Y luego creo que tenía que coger el ascensor para abajo y la válvula estaba donde el garaje. Creo, donde el parking. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estaba el doltor. Y aquí a la derecha tenemos que buscar el código. Aquí, 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 aquí. Aquí está el código. Sí, señor. Vamos a abrir. A ver qué hay. En la misteriosa taquilla con código. Uf. 4, 3, 4. ¿Cómo? ¿Qué me he perdido? A ver. Espérate. A ver. Esto no es. ¿Cuál es? ¿Cuál? A ver. Hay un código. El número es 4, 3, 4. ¿Y qué he puesto? A ver. Joder. No me jodas. ¿4, 3, 4? Pues es para otro lado, por lo que parece. Bueno. Vale. Pues nada. El código ahí se queda. Muy a mi pesar. No podemos abrir el este. Joder, tío. ¿Y entonces para dónde es este código? Ahí va. No sé para dónde es, macho. No tengo ni la más remota idea. En fin. Da igual. Esto. Es que el código de abajo era 6, 6, 7. 4, 3, 4. ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! Cago en su puta madre, macho. No me lo esperaba. ¡Oh! ¡Qué rabia me puede dar! Te lo juro, eh. A ver. ¿Qué rabia me puede dar? Vale. Voy a hacer una cosa. Vale. No. ¿Qué haces? Tronco. ¿Estás flipando o qué? Combinemos esto con esto. Vale. Llevo las tres armas. Lo bueno es que las armas no te ocupan inventario. Y las balas de la magnum. Que tengo más de hecho en el baúl. Baúl entre comillas. Bueno. A ver. 91% de salud. Ah. De momento no me voy a curar. ¿Para qué? Eh. ¿Dónde iba yo? Ah, sí. A lo de la válvula. Ahí. Vamos a ver. Si pongo a la válvulita cojonera ya. No hay nadie por aquí. Vale. Oye, pues voy bien de munición, eh. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Dámelo! ¡Dámelo! Ahí. ¡What the fuck! Ha sido el bicho de antes. Hostia, no me he dado cuenta de este detalle. ¡Hala, qué bueno! Que se ha cargado el maletero del coche. Espérate, espérate. Espérate a ver si ha pasado en otro sitio. Igual si lo hubiese traído hasta aquí. Hubiese echado ácido. Y el coche este podría ser que hubiese tenido algo. ¡Hala, qué curioso! Ahora me quedo con la duda, claro. Son cositas curiosas. ¿Qué cojones? Hay aquí un tío con un documento. Nombre, Elis, Raymond, tarjeta de... Puesto cirujano. Hay un código 251. Me descojono. ¿Qué hago, chicos? ¿Vuelvo? ¿O me voy primero a lo de la válvula y luego al volver ya me paso? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? 251. Ahí, ahí. Vuelve. Venga. Vamos a ver qué tiene la puñetera taquilla. No, yo también la verdad que estaba deseando volver a ver. Ahora hay un paquete de munición de pistola. ¿Te imaginas? Ah, mira. Tampoco estábamos muy lejos. Vamos a ver. 251. Ahora que me diga que tampoco es. Ya entonces... Me termino de descojonar, pero bien. Oh, por fin. Aleluya. Menos mal que me ha dado por mirar por ahí. ¿Esto qué es? ¿Qué tanto para eso? A ver, que está bien. Son balas especiales de la escopeta. Pero yo qué sé. Vamos al lío. F en el chat. A ver. ¿Me cruzaré con alguien por aquí? Posiblemente. Haya mucha buena gente por aquí, hombre. Aquí está la sala de la válvula. Vamos a ver. Señora, usted quieta ahí, ¿eh? Cierra, ¿no puedes? ¿No puedes cerrar? Es que no me fío. ¿Utiliza la válvula? Claro, hombre. Para eso vengo. A ver. Ya estamos con las rayadas y las paranoias. Mira, esto es un guiño. No, pero clarísimo. Al Resident, vamos. A ver. Esa me la quita de ahí. Uf. Creo que las tengo que dejar todas en la marquita esa. Que parece una sombra o algo así. Ay, qué lío, patatero. Esa ahí estaría bien. Pero claro. No, 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 no. La de en medio chupa del de la derecha. Y el de la derecha chupa del de la izquierda. Con lo cual. Vamos a hacer una cosa. A ver si tenemos 600 de IQ. Sí. Sí, cientísimos de IQ tengo. Fíjate lo que te digo. Ah, ya sé dónde es esto. El pasillo este. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya sé dónde tengo que ir. Ahora con cuidadín, ¿eh? Con cuidadín que salen los hombres malos de la pradera. Seguro que hay alguien por aquí. Tengo ganas de estrenarla, Magnum. Tengo ganas de estrenarla. Esos 6000 de IQ, vamos. Pero totales. Vámonos. ¡Hala! ¿Ese qué es? ¿Uno de los grandotes? Tiene toda la pinta. ¡Ah! ¿Quién viene primero? Vamos a estrenar esto. ¡Hostias! Dispara bien. Pero no tan bien como yo me esperaba, la verdad. Tú estás vivo. Y lo sabemos. ¡Ah! Y la señora también. ¡Bien! ¡Ah! ¡Cerebro! ¡Recarga! Si me di ese tiempo a poner los cartuchos especiales, los probaba. Ah, tengo que vaciar la escopeta. Y no sé si puedo. No puedo. Bueno, si está muerto. Vénale. Con toda la luz dándole la cara directamente. ¡Vámonos! ¿Alguien más por aquí? ¿Por la zona? Venga un son de paz, eh. Vale, vámonos. Vámonos cagando, hostias. ¿Algo más por aquí? No. A ver. Dale. Vale. Y eso estaba aquí, justamente. De lujo. Está cerquita. ¿Alguien por aquí? Por la zona. Esa puerta está cerrada. Es que me resulta muy raro. A ver. Hostia, la llevo encendida. Y no se ve un carajo, macho. Todo chumascao. Ay, qué pena. A toda la gente. Una bolsica. A ver. ¿Quién es el que se va a levantar? Venga. Puedes levantarte ya, eh. Me ha parecido que pitaba esto. O ya es que tengo la mente en otro lado. O puede ser. Ja, ja. Ja, ja, ja. Sabía yo. Sabía yo que algo iba a salir de algún lado. A ver, señor. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Como tú quieras. A ver. Vamos a combinar esto con esto. Así. A ver. Pues, ¿qué hay aquí? Si está todo chumascao. Y no hay nada. Eh. Unas gotitas mentales. Y ya está, me imagino. Claro. Sí. Había unas gotitas mentales. Bueno. No vienen mal. Vete toda esa vez. Plantas versus zombies. Sí, ese sí. Me vicio tanto el de consola como el de móvil. La verdad que al plantar sí que tuve un buen vicio. A los dos, eh. Jugando al Garden Warfare Online. Es de los pocos juegos que me han viciado muchísimo en el modo online. La verdad. Me hice casi todos los logros, además. ¿Qué tenemos aquí? Munición normal. Me cago un... Mmm. En eso. Mmm. Qué susto. El puñetero camión, macho. ¿Qué hay por aquí? El camión este tiene algo. Quiero ser bombero. ¡Ay! Me he quedado atascado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos, sal. Fenómeno. Eres un fenómeno. Vale. Me he quedado atascadísimo. Vamos a cargar el punto de control porque me he quedado atascado. ¿En serio que tengo que volver desde aquí? ¡Ay! Malas ruinas. Venga, vamos para allá. Me va a salir otra vez el bicho pequeñito este, ¿verdad? Como si lo viera. Me voy equipando esto. O incluso a ver si le puedo hacer la 14-15. No, no voy a poder, ¿verdad? ¡Ay! ¡Oh, sí voy a poder! ¡Corre! Venga, hasta luego, chato. Ahí te quedas, ¿eh? A ver. ¿Viene? ¡Qué gilipollas! Vamos a ver. ¡Vamos a ver! A ver si no matasco esta vez por hacer el indio. ¡Joder, macho! Venga. Vale, vale. Ahora puedo ir un poquito más rápido. ¡Eh! ¿Quién ha hecho este ruido? ¿Qué narices ha hecho ese ruido? Serán cosas mías, yo qué sé. Vamos para allá. ¡Joder! Me agarro ya porque es que no ha sido ni una muerte. Ha sido un atasco tonto ahí en una piedra. Muy bien. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué manera de gastar balas ahí en un momento! ¡A las buenas tardes, hombre! ¡Señor Kasma! ¿Qué tal? Aquí andamos de directito. Ahí. Vamos a ver. Combinamos esto con esto. Ahí. Vamos a por las gotitas mentales de estas, Warry Pace. Ahí están. ¡Vámonos! Vamos a pillar las balicas. ¡Otra vez me ha asustado! Me cago en su... Algo por aquí. Nada por aquí. ¡Vámonos! A ver qué nos espera aquí. Al otro lado de la... ¡Uf! Unos globitos. Unos globo. Unos globo. A ver. Aquí tenemos... Balas para la Magnum. A ver. A ver, a ver. Nada más de momento. ¡Joder! Es grande esto, ¿eh? Ya podía haber otra sala por aquí de esta de guardado. No me vendría mal para dejar cositas. Un VC. ¿Me ha parecido escuchar a alguien? Sí. Me ha parecido escuchar a alguien. ¡Señor! Tranquilo, ¿eh? Tranquilidad. Ahí. A ver. ¿Qué hay en el segundo váter? Una puta mierda. Y aquí... Anda. Una eringa, torpedo. A ver. No me fío... Pero de naide, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos por aquí... Me da más munición. A ver, un segundo... ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Que viene la señora. Bien, esta ha sido blandita. Menos mal. Se ha muerto de un tiro. Vamos a ver. Bueno, ya que estoy, la bala que he usado la combino. Hostia, voy petado, ¿eh? Voy petado. Vamos a ver. Gotas mentales. Combinar. No os puedo. Vale. Zumito. Combinar. No puedo. ¿Cómo voy de salud? Pues mira. El zumito... Pa' adentro. Mejora las capacidades mentales. Es que no sé exactamente eso a qué se refiere. ¿Qué hago? ¿Me tomo las gotitas estas? ¿Y libero un espacio? Vamos a ver. Y ahora estoy en un hospital. ¿Sabes? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Más balitas de pistola. No faltan las balas realmente. ¡Ay! Ya le ha dado. Ya le ha dado. Ya le ha dado un brote. Cuidado, cuidado. Le está dando un brote, pero bien gordo, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Uf! Esa música, por Dios, que se callen. ¡Ay, ay, ay, ay! No me toquen los huevos, ¿eh? ¡Me cago en su puta madre, chaval! ¡Ay! Espérate. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¡Uf! ¡Hostia! Esta zona, ¿eh? Esta zona... Cuidado. Sí. Claro que sí, hombre. Ahí dile a ese tío que se calle. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Es que no veo a Nani con la linterna, macho. A ver... Joder. ¡Qué mal rollito, chaval! No puedo leer el chat ahora mismo, ¿eh? Estoy concentradísimo. ¡Ay! ¡Su puta abuela! Vale. Otro guiño a Resident Evil 2. Ya van unos cuantos. A menos Dorime. Sí. Dime que puedo entrar. No puedo entrar. Escúchame. Se me están poniendo los pelillos de pico de pardo, ¿eh? De pico de pardo se me están poniendo los... Este es el lugar en el que nací. En el que todo empezó. ¿En serio? Ay, ay. Cada vez le falla más la vista al tío este. No sé si me estoy dejando objetos, pero es que ahora mismo estoy más pendiente de lo acojonado que estoy. Ahí el tío ese, por Dios. Dile que se calle y que canta muy mal. Una cunita. ¡Oh! ¡Ay, qué susto! Hay un subprima a la del pueblo. Ameno, ameno, la chirrebo. Libérate 20 veces cuando el enemigo te agarre. Me acaban de dar un logro. O de gratis. Cabrones, pero tú de dónde coño has salido, cerdo. ¿Está vivo? ¡Está vivo! ¡Muérete! Será posible. Vamos, ven. Estoy aquí para ti. En exclusividad. ¡Uf! Ha salido bien la cosa, ¿eh? Pero podía haber salido muy mal. La verdad. Vale. Tenemos por aquí... Hay nada más. De momento, nada más. Pinturita. Una puerta. Por la puerta. Vamos allá. Hostia, me estoy meando fuertemente, ¿eh? Lo aviso. Hostia, esa zona me ha cagado, ¿eh? Sinceramente. Me ha hecho caquita. Vaya usted a tomar por culo, hombre. Vaya usted a tomar por culo. Bastante he tenido ya. ¿Eh? ¿Barrita? Barrita. Me la voy a tomar. ¿Por qué no? Vale. Vamos a ver. He salido de aquí. Pues ahora vamos a entrar aquí. Que hay unos battery. Tenemos munición. De la pistola. A ver. Y aquí no tenemos nada. ¿Y aquí? Lo que no he vuelto a ver es un coleccionable de estos. No he vuelto a ver ninguno, macho. ¡Vamos para allá! Adiós. Qué zonas más grandes la virgen. Es posible. Espérate. Espérate. Que con el susto que me he pegado antes. Claro, ya no estoy a lo que tengo que estar. ¿Puedo volver? Sí, sí puedo. Darme un segundo que esté al loro de los cascos. Por si acaso hay paredes ocultas. Que no me extrañaría porque esto es grande. No. No tiene pinta, la verdad. Pues nada, vámonos. Eso me lo tenía que haber pensado antes. Pero bueno, no pasa nada. Sala grande, igual a bicho mamado. Sí, pero es que ¿de dónde ha salido? No entiendo de dónde ha salido el bicho ese. Se supone que este tío tiene visiones. Pero de repente, se ha puesto en negro y ha salido el bicho. No entiendo. ¿De dónde estaba ese bicho metido? Porque era una sala abierta. No había nada más. Vamos a ver. Ameno, ameno, machi revo. Ah, vale, vale, vale. Ya sé qué código va aquí. Efectivis Wonder. Efectivis Wonder. A ver, ¿esto qué es? Inventario está lleno. Uf, qué mal. A ver. Joder, ya ves que si está lleno, chaval. Si es que llevo de todo. ¿Cómo voy de salud? Que la llevo al 100%, macho. Combinamos esto con esto. ¿Y esto que hemos dicho que era? Munición de la perforante, me parece. Sí, es munición perforante. Me voy a tomar las gotas mentales estas. Me voy a tomar por culo. Lo siento, pero no voy a dejar ahí las municiones buenas. Nada por aquí. Nada por allá. ¿Y por aquí qué hay? Nada por aquí tampoco. Nada por aquí tampoco. Nada por aquí tampoco. Pues nada, vamos por aquí a ver. Hay globitos. Hay máquinas sonando. A ver los globos. ¿Te imaginas que me dan un logro? Me parto. ¿Cómo me dan un logro? Pues no, no hay logro. Hay un señor aquí dando guerra. Vale. A ver. Un segundo. Ameno. Ameno. Vale. Tenemos un huequecito ahí guapo. Y esto con esto. De lujo. Aquí hay algo. Adrenalina. Vale. ¿Algo más? ¿Nada más? Entonces, ¿cómo no va a haber nada más? No se lo cree. De hecho, me ha parecido escuchar como pitaba la máquina. Sí. Me ha parecido escucharlo, pero no sé dónde. Por aquí, por aquí. Está pitando. Aquí. Efectivamente. Un fenómeno. Ay, encima es a la segura de guardar. Sí. De lujo. De lujo, chaval. Uf. Estaba agobiaísimo porque necesitaba guardar partida, guardar cosas de todo. Hazte con el documento de la gente. El inventario está lleno. Mira, una cámara. A lo proyecto cero. Documento. Sí, la mierda esta. Es mí. Desculpe, pero tu colega no lo hizo. Lo encontré, pero fue demasiado tarde para... Señor Walker, no se enganza en un chat no es necesario. Solo cheque el estatus del equipamiento de computadora en el cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué? Doctor Campbell completó su trabajo. No se enganza ahora. Estoy en tu camino, Doc. Y cuando llegue ahí, te harás bien para darme exactamente lo que he riskado mi cabrón en este labyrinth. Está enfadado. Una cosa es clara y es que está enfadadísimo. Y lo que me acabo de dar cuenta, muy a mi pesar, es que esta sala... No puedes dejar objetos. No es una sala para guardar objetos, macho. Me ha puteado muchísimo. El inventario está lleno. Joder. Qué mal. ¿Esto lo puedo combinar? Nope. ¿Y esto? Tampoco. Hostias. ¿Y esta jeringa cuál es? Es adrenalina, yo creo. Uf, qué putadón. Necesitaría llevarme esto. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Yo qué sé. ¿Por qué sí? Mira. Tomad por culo. Y es un aditivo H, no es adrenalina. Hostias. No hay señal. Coño, mira quién está ahí. El capullini este. Vale. Pues eso. A ver. Un segundo. Vale. No puedes hacer nada, ni aquí tampoco. Lo raro es que no haya un bichito de estos por aquí. Un mapachillo de estos. Coleccionables. No, no hay, no. ¿Y qué me tengo que ir? ¿Por todo el rodeo o hay algún camino rápido para volver? No creo. Hay que darse toda la vuelta, me imagino. El señor Sandman vuelve. Vuelve. Yo sí que le voy a volver la cabeza, pero del revés. No te voy a volver. No te voy a volver. No. No. ¿Doc? Eh... Vale, ya sabemos lo que ha pasado Lo sabemos todos El fucking Sadman Se ha cargado al doctor No hay que ser un lince Para saberlo Cuidado que puede haber gente por aquí Lo más seguro A ver A ver, a ver Vamos por aquí ¿Aquí me metí? No, porque no se puede ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que viene el señor que escupe Vamos a darle un magnunazo en toda la boca ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay, socorro! ¿Qué me hace pupita? Cuidado Corre, abre Me dio Me cago en su prima La del pueblo Muérete, joder Qué duro, chaval Es duro, más que el arcollano Combinamos esto Con la magnun Vale La escopeta está recargada Vale La pistola Digamos que también Vámonos El caso es que le he visto al bicho Ahí asomar el brazo Pero no me he dado cuenta La verdad No me he dado ni cuenta Que era un bicho Vamos, que era este tipo de bicho Estoy yendo tan rápido Al final Ya verás lo que va a pasar Al final Escúchame Ah, vale, vale Ya me ubico Más o menos me ubico Estos son los baños No hay nada por aquí Vale Vámonos F F por el bicho Que es un canalla Uy Siempre hay algún típico enemigo De los que les cogen mucho asco En algún juego Yo creo que ya sé Que enemigo es ese En este juego El vomitador este De los huevos Ya le he cogido asco Uy, solo me han salido dos No quiero ni imaginarlo Vale Vamos aquí otra vez En la zona del atasco anterior Vámonos Necesito urgentemente Ir al sitio este De guardado Para dejar cosas Y demás Es muy important De hecho es donde voy a ir Lo primero Lo primerísimo A no ser Sí, sí puedo Creo que sí puedo Voy a ir para allá Sí, sí Voy a ir para allá Lo primerísimo El sitio de guardado Estaba Metiéndome por aquí Si no me equivoco Vamos a ver Si no hay mala gente Por aquí Voy a sacar esto No voy a hacer Que me salga Otro potador De estos Vamos a ver Sí que era aquí ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Por aquí a la derecha Y luego a la izquierda Sí puedo dejar La mano me la voy a llevar Porque no me ocupa inventario Pero no me voy a llevar balas Las seis que tengo cargadas Son las que me voy a llevar Por si acaso Luego voy a dejar No sé qué vas a dejar La verdad Vamos a ver Vamos a ver Joder Es que aquí tengo cosas Dejamos las balas De magnum Tengo 30 balas De estas De pistola Y otras 14 Pues voy a dejar Estas 30 Las 14 Me las dejo en el inventario Por si consigo más Tengo un montón De jeringas De estas Voy a dejar la doble Y voy a dejar Esto que es Ah, vale La movida esta ¿Cómo se llamaba esto? ¿Dónde lo veo? El nombre ¿Dónde veo el nombre? O no se puede ver Es de esto para combinar Con movidas Esto lo voy a dejar De momento no me interesa Ahí tendría cuatro espacios libres Que no está mal No está mal Aunque podría dejar algo más Quizás Dejo la jeringa Sí, la voy a dejar La voy a dejar A ver ¿Qué había para cambio? No me interesa No me interesa No, no, no Cables de estos tengo De hecho siempre llevo uno encima Por si acaso Vale Nada Esto de las dock tags No he vuelto a coger ninguna Y aquí guardamos Y hasta aquí people Seguimos por el hospital todavía No creo que Que quede mucho ya Porque Llevamos Ya bastante Bastante rato Atascados aquí En el maldito hospital este Que no sé Cuando vamos a salir de aquí O Si luego por debajo Tendrá más cosas Yo qué sé En fin Poco más Que deciros chicos Espero que os haya gustado Un like Bien grande Se agradece Un huevo y medio Una suscripción Estaría muy bien Una campanita Que no lo digo Casi nunca Pero bueno Ahí está la campanita Si la queréis activar Por si Hace algo Yo qué sé Y nada más Cuidaos la carretera Como digo siempre Y nos vemos En otro Vidiete más Chicos Chao Adiós 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 Adiós